Hola gente, bienvenida a mi canal, espero que estén súper bien Hoy vamos a hacer part 2 de mi make out, make up, clean out, make up organization, declutter, bla bla Hice ese poquito, vayan a verlo, part 1 que era de los eyeshadow palettes Recogí todo, saqué alguna, regalé otras, boté dos o tres Y pues ya la mitad de mi make up estaba recogido pero faltaba la otra mitad que está Que da miedo, literalmente mi tablilla de maquillaje da miedo So vamos a organizar eso Y hopefully que quede recogido y bello y me digan de maquillarme de nuevo Ok, so vamos a empezar rapidito So this is what we're working with Les dije que era un mega desastre Estoy loca por poder recoger todo esto Dejarle un closer look Back here, ven Todo es un desastre, todo es un desastre So Vamos a regalar todo esto This doesn't even go here Tampoco Ya, voy a go through todo lo que hay aquí Voy a ver que voy a botar Que lo puedo dar a mami y a mi hermana Y volver a tener este space bonito Porque de verdad que no me da ganas de maquillarme con este reoro Mis brochas ni están en su lugar porque las estaba limpiando Este, solamente ahí están las limpias que quiero que hay dos o tres que se me quedaron sucias Este, eso se están secando Y ya, vamos a empezar Voy a go through cada uno Y let's see what we do Lo primero que tengo aquí es el Fit Me Maybelline Lose Finishing Powder El mío es el color Fair Light El número 10 No hay nada aquí Ya Eh, llevo como tres días tratando de sacar lo poquito que queda Pero, ah, no hay nada So, esto va para la basura Tengo mi Real Technique Sponge Este, la tengo en esta tapita Yo la pongo así, se ve como cute Esta es prácticamente nueva Creo que la, la vino a usar hoy por primera vez I don't know So, yeah, we're keeping this, obvio Tengo tres de estos lip balms Son literalmente un lip balm This was a gift Hace poquito Tengo cuatro, pero otros a mi cartera Me voy a quedar con ellos, obvio Le voy a buscar un lugar a uno de ellos Y me voy a quedar con dos En ese space La Sky High de Maybelline Esto es que ahora ya se me está acabando Tengo que comprar otra No me encanta Creo que voy a volver a la Ash for Ice Pero todavía le queda sopa Vamos a quedarnos con ella Está asquerosa, sorry Tengo esta paleta de Wet n Wild Esta es la Rose in the Air Viejísima Este shade me gustaba un montón Y se me rompió como al mes de tenerla Eh, no sé si me voy a quedar con ella Creo que sí Porque a pesar de todo Como que Cuando estoy lazy I reach for this So Lo voy a dejar como que Maybe Ok, el Wet n Wild Mega Glow Highlighter En el color Blossed and Glow Love it Nos vamos a quedar con esta Súper bella La Elf Flawless Foundation Yo uso el color natural Love this foundation Esta es prácticamente nueva Obviamente Keeping this Tengo el bronzer de Wet n Wild Color Icon And Ticket to Purcell Eh, la tapa se me rompió Pero le queda par de producto ahí So Lo voy a seguir usando No sé si se me acabé Como se me estaba acabando el Fit Me Compré el Cody Air Spawn Este No sé por qué usé Fit Me Me olvidé a comprar el Fit Me Cuando este me encanta Trae mucho más producto Más barato Yo uso el Traslucid Extra Coverage Esto me trae la motita Esta Creo que la voy a botar I don't really use this Pero obviamente I'm keeping this Les voy a enseñar unos lip products Tengo este Lip Plus de Cap Que me llegó Un boxy charm Me gusta un montón Super cute Me voy a quedar con él Tengo este de MAC No sé cómo se llama Ni nada Crushing It I don't know Esto es un Varnish Cream Lip Stain Está bien bonito El color se me lo regalaron Está bien bonito No lo he usado creo Pero me voy a quedar con él Tengo el NYX Butter Gloss En el Shea Cranberry Amo este gloss Creo que es mi favorito Y tengo este lipstick De MAC también El de la colección de Cruella Super bello No sé cómo Qué shade es Pero También me voy a quedar con él Como pueden ver Lo primero que hice fue Desalojar Todo lo que estaba aquí Que no estaba en su lugar Ahora creo que voy a coger This Right here Ok Vamos a ver Todo lo que hay aquí Qué voy a sacar Con qué me voy a quedar Muchas cosas se van a ir So Vamos al mambo Tengo este Liquid Liner De Lash Paradise De L'Oreal Es un Rose Gold Es súper lindo Me gusta un montón Estoy segura que me voy a quedar Con él hasta que se me acabe Porque I actually use it a lot So Keeping this El Milani Concealer Perfect Longwear Concealer El que estoy usando actualmente Es el Shade Light Nude Obviamente me voy a quedar Con este concealer Porque si no me quedo sin ninguno Mi Lip Combo Que ha sido en mis videos Ya han visto esto 80 veces Son unos Lipsticks de Maybelline Es el Nude Loss Y el Baddest Beige Los uso todo el tiempo Ya están casi moridos Ya esto no se acabó Pero Los voy a seguir usando Hasta que se acaben No getting rid of them Porque los amo Otro highlight De Wet n Wild Este es el Precious Petals También me gusta muchísimo So Tiene como 80 años también Se está rompiendo la tapa Este es mi problema Con todos los packaging De Wet n Wild Pero me gusta Keeping it Tengo dos blushes De Wet n Wild Como pueden ver Sin tapa Este es el No me acuerdo Ni el nombre de este La tapa debe estar por ahí Y este es el Apricot in the Middle Son los blushes Mis blushes favoritos Me encantan Me encantan Así que no se acaben Keeping them Tengo esta parte De Covergirl Se llama True True Naked Quinship I don't even know Pero está super nice Esto fue un regalo Me encantan Estos dos cuadros Son mis favoritos En verdad Estos Estos no los he usado Casi Pero ya Es un pad Cuando estoy vaga También Para como que Throw it all over The lid En el crease Y seguir caminando Tengo esta City Mini Pad De Maybelline Esta super cute Este Otra paleta On the go Para cuando estoy vaga Este shade Lo uso muchísimo En verdad Todos me gustan So voy a Keep this one Esta es la Chill Branch Neutrals Voy a quedar con ella La última paleta Que tengo aquí Es la Mag Studio I don't even know Demás nada Mag Studio Eyeshadow Palette Creo que esta Si voy a Declare Esta Es viejísima Tipo mi Bettina Eyeshadow Palette So Ya Ya miren Como esta Nunca la uso O sea La usaba mucho Pero ya no So esta creo que si Que I'm gonna Part ways with it Tengo el lip liner De Rimmel Este es el nude I don't even know El shade Si el shade nude Literalmente Este Es mi Eyeliner Favorito Para Lower Lashline Obviamente He comprado Miles de esto No lo voy a Botar Algo que si Voy a botar Esto ya Da hasta asco El Wet n Wild Mega Glow Contour Esto la tapa Se me peleó Hace tiempo Le queda un montón De producto Pero it's just Disgusting now Es viejísimo No lo uso Hace tiempo I never got into Cream Contour So I don't even know El body Pero ajá Vamos a Deshacernos del Encontré otro lipstick De MAC Este es El shade Shints Este Es rarito Pero super lindo Es nuevo También So no lo voy a botar Liquid lipsticks That I hate Yo literalmente creo que voy a Declutter Todo esto Porque son viejísimos Creo que ninguno sirve So no voy ni a abrirlos De verdad Porque es que sé que No Ok No So we're gonna get rid of These Tengo este Eyelash curler Que literalmente Nunca uso Pero No voy a ver que bueno Porque who knows Tengo este rolito De glitter silver Yo creo que esto está más seco Que el cara So en realidad lo voy a botar Esto no No debe servir ya Wet n Wild Ultimate Brow Mascara Nunca me encantó esto Hace tiempo no la uso Yo ya creo que Lo voy a botar De verdad Sé que no lo voy a usar Y se va a quedar ahí Cuanto espacio Tengo esta pega De pestañas duo Para las pestañas Que nunca uso Pero para esos momentos especiales Me voy a quedar con ella Tengo este NYX Epic Wear Waterproof Eyeliner Este es blanco Literalmente lo compré Para una ocasión específica Lo he usado solamente Esa vez Y como dos veces más Porque esto es como algo Que no uso a diario Never ever Pero me voy a ver con él Porque Es algo que se puede usar Para hacer un momento Es random Ok The moment of Truth Siempre digo Sé raro Este Creo que voy a botar Todo esto Estos son Eyeliner Todo Este Silver Este es negro Este es brown Creo que voy a jugar con el brown Este es negro Este es negro también Este es blanco Y estos son lip liners Los voy a botar Siempre que recojo esto Digo que no los voy a botar Porque Ay, maybe lo uso algún día No lo uso nunca So Están súper mega aspirados So We're getting rid of this Por fin Excepto el brown El brown El brown Voy a jugar con el brown Porque Este lo podría usar Los demás Sé que no Sé que no Y por último Tengo el Wet n Wild Retractable Brow Pencil Esto es lo que uso Para hacer mis cejas A diario So Obviamente Keeping this Y así está quedando La tablilla So Les voy a mostrar Y decidir Qué me quedo Qué huevo Todo lo que queda Por aquí Vamos rapidito Con esa Y terminamos Soonish El Tinted Moisture De Studio Makeup Que me llegó Un boxy charm Horrible Horrible Lo odié Vayan a ver los videos De boxy charm Si quieren saber Mi full review Pero No sé Qué hacer con él Creo que Ay Ay no sé Pero lo odio Creo que lo voy a dejar Ahí por si acaso Pero lo Declare después La Tristique Este mascara Me llegó Un boxy charm También Esto ya se acabó No sé por qué Todavía la tengo Esto ya se acabó Evo Beauty Pore Effect Primer Esto le queda Para el Este lo estoy usando Está asqueroso No sé por qué Pero sí Esta me gusta Primer Me voy a quedar con él El Eloise Get Glamming Body Glow Super bellera Para el summer Me voy a quedar con él Lo vamos a usar Mucho ahora Para el glow Este summer Maven Beauty Rose Water Setting Spray Está casi completo Me llegó Un boxy charm También Nos vamos a quedar con él De Tristique También Tengo este Coso de cejas Me voy a quedar con él Porque solamente lo usé En el video Del boxy charm Que lo Tried out For the first time Y ni me acuerdo Si me gusta Tengo este Makeup Remover De Avant Esto me llegó Un boxy charm También Estoy loca Por terminarlo No me encanta Pero Ya me queda Más que eso Vamos a terminarlo Después lo botamos Tengo este Livia Eyeshadow Paret Creo que este Este es de Profusion O sea como que No hay idea Profusion Esto me lo regalaron Hace poquito Me encanta Es como que Todo Shimmer Me encantan Estos dos Para el Inner Corner Está super cute Obviamente me voy a quedar Con ella Nueva Tengo esta Exact Miss Sorry I don't know Esto es un set De brochitas Miren que cute Como para travel Son nuevas Fue un regalo Obviamente Not getting rid of this I'm going to use them Cuando vaya Traveling Or Not to make up at home Y ya Lo que nos queda Es Estas brochas Voy a ver Cuáles están sucias Y limpiarlas Con las demás Guardarlas Que están limpias Ya en sus respectivos Copitos Mi espejo Vamos a limpiarlo Este lo voy a guardar Me voy a quedar con él Esto lo que tiene Son bobby pins Esto no va aquí Un moño Que hay que guardarlo Encontré la tapita Del blush Era Pearless and pink Y creo que detrás hay Cosas que vamos a botar Suel Basura No más ni make up So ya Voy Vamos a avanzar Organizar todo Y ver el finish look Subtitulado 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 Este es el finish look Creo que estoy bastante Happy con él Este Se ve mucho más recogido Se ven menos cosas Tengo menos cosas Actually I actually Declutter Como que mucho más De lo que declutter En mi último Make up organization Video Esta Como de las brochas Me gusta tener las brochas Como que Las de Cara Y las de Ojos Atrás tengo las que Uso menos Que están ahí Como que Por si acaso Se ve súper recogido Se ve súper súper cute Vamos a ver si dura Así Y nada I'm so happy With the finish result Yay Y esto es todo Lo que voy a botar Este Porque está vacío O porque está expired So Par de cositas I'm really proud Con lo que hice I'm happy Okay So Ese fue Como quedó Ese fue el finish look Por fin Tengo de nuevo Como que Maquillaje decente Tengo una tablilla Donde Se puede Ver todo lo que tengo Y organizado Y me da ganas De maquillarme So I'm really really happy Con el finish result Tengo paz En mi cuarto De nuevo En mi make up Space De nuevo So ya Si ustedes tienen un reúno De su maquillaje En su cuarto En su colección De lo que sea Recogenlo Se van a sentir Mil veces mejor Confíen Y va a ser Como que más Inspirational Ahora quiero maquillarme más So Y sorry Por las uñas De nuevo No se recuperan Del gel Y estoy Trying out Un nuevo background No se que hacer Porque cambié el cuarto Y tengo un reguero So Feedback Por favor Pero ya Gracias por ver este video Me voy con mi saliva Gracias por ver este video Gracias por ayudarme A recoger Mi make up Collection Vamos a hacer el Core of the Day Antes de irnos Rápidamente Y el core of the day De hoy es Taking care of yourself Also means Taking care of your environment Eso es super true Si no hay Limpieza Y organización En mi environment Aquí dentro También está hecho Un reguero So That's that Gracias por ver este video Gente Stay safe Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo Bye